Que triste decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colondrina emigró Presaqueando el final Que triste nos dicen que solo Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Que triste nos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy Hoy quiero saborear mi dolor Y no pido compasión y piedad Porque de tu amor La historia de ese amor se escribió Para la eternidad Hoy quiero sabrear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste nos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir